Hola, ¿qué tal amigos? De www.oxigeno.fm, aquí estamos desde Miami con todo el cubrimiento de los premios Billboard y por supuesto de los artistas que harán parte el próximo 22 de mayo en el Festival Urbano Oxígeno. Me encuentro aquí con el presidente, con el rey de la champeta urbana, Mr. Black, ¿qué más? Bueno, primero que todo quiero saludarlos y ya estamos aquí, estamos casi a tres días de esta gran gala, esperando que todo se dé y por primera vez asistir a esto es espectacular. Qué bien, oiga, Mr. Black ha dado una vuelta por todo Estados Unidos, está haciendo gira de medios. Bueno, sí, arranqué del lunes, estuvimos por Los Ángeles, ya venimos de Nueva York, estamos aquí en Miami y emprendemos desde hoy una gira de medios por todas, lo que es televisión y radio aquí en la Florida. Muy bien, oiga, si a Mr. Black le dijeran, presente una de sus canciones en los Billboard, en la gala, ¿cuál presentaría? El Cerrucho. El Cerrucho, en lugar a dudas. Claro, el Cerrucho, es una de las canciones mías, donde la gente ya me conoce, es por medio de esa canción, es como la más ranqueada y no se puede esperar más, la gente está esperando que cuando Mr. cante en la tarima, como me conocen con eso, tiene que ser Cerrucho. Total, el Cerrucho que lo estaremos escuchando el próximo 22 de mayo. ¿Con qué se viene para este festival urbano el próximo 22 de mayo? Bueno, vengo con todas, como siempre, con todos mis músicos, mis bailarines. Sí, esta vez va a haber una sorpresa porque ya vamos a cambiar el esquema y lo vamos a hacer desde ahí, o sea, vamos a cambiar el show y lo vamos a hacer desde Bogotá el 22 de mayo, no se te olvide. Festival urbano oxígeno. Qué bien, qué bien. ¿Qué se viene para Mr. Black? Papi, yo diría que lo que se viene ahora es como, es la parte de Mr. Black internacional. La parte de Mr. Black internacional. Vamos a trabajar ya a nivel internacional. Vamos a enfrascarnos más en Miami. Voy a trabajar de la mano de una empresa muy buena, que yo sé que va a dar todo, que tiene sede en España y también aquí en Miami. Y todo va a salir bien porque es que esa fusión de Colombia con España siempre ha sido buena. Qué bien, redes sociales. Mr. Black, Emre Black, el presidente de Instagram. Twitter, Emre, Emre Black. Y mi canal de YouTube, Mr. Black, el presidente de Instagram. Pueden ver todo lo mío, desde el principio hasta el final. La champeta desde Miami. Break the 2 de mayo. Festival urbano oxígeno. No se lo pierdan, Mr. Black. Oxígeno.